Hola, mi nombre es Virginia Alejandra Duch, soy profesora de inglés, licenciada en educación y magíster en entornos virtuales de aprendizaje. Les vengo a presentar el curso de inglés 2 para las carreras de turismo y hotelería y comercio internacional de la Universidad Virtual de Quilmes. Bueno, este curso tiene la particularidad que va a ser dictado todo en inglés y ustedes ya tienen la base de inglés 1 de lectocomprensión de textos escritos en inglés. Entonces, las clases van a ser escritas en inglés y ustedes van a recibir como parte de la bibliografía los textos, ejemplos de audios, de videos, para que después puedan basar su producción oral. Ese es el objetivo principal del curso, desarrollar competencias orales en inglés que tengan que ver con la profesión que van a desempeñar como futuros licenciados. Bueno, otra de las características de este curso tiene que ver con que no lleva carpeta de trabajo. Ustedes no van a recibir en sus hogares una carpeta de trabajo impresa porque los materiales son primordialmente audiovisuales. Entonces, los van a recibir directamente en cada clase, van a tener vínculos a los materiales audiovisuales. Otra de las características es que, por ejemplo, en el foro de presentación ustedes no van a tener solamente que presentarse de forma escrita en inglés sino que van a tener que adjuntar en este foro un audio o un video con su presentación oral. Todo esto va a ir sustentado con un texto escrito, es decir, van a tener la bibliografía que acompaña a la clase donde les muestra cómo presentarse en inglés, el vocabulario que van a estar necesitando y luego un modelo en audio o video. Van a ver que van a recibir mi presentación, la primera presentación en ese foro va a ser la mía y ustedes van a tomar los ejemplos de mi presentación y los ejemplos de los compañeros que se vayan presentando antes que ustedes. El curso se va a basar en este ida y vuelta de audios y videos. Ustedes ya tuvieron en el propedéutico, en el curso propedéutico, una introducción a cómo manejar ciertos programas y ciertas aplicaciones de audio y de video. También pueden hacerlo desde el celular, desde la computadora y luego subirlo al foro. Todo eso van a tener algún instructivo que acompañe cómo hacerlo si tienen alguna dificultad. Otra de las características del curso, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, es que no van a tener un examen presencial, un examen final presencial al culminar la cursada, sino que la evaluación se divide en tres etapas, tres encuentros sincrónicos. Esto es una novedad para muchos de ustedes. Tal vez en alguna materia han tenido estos encuentros a modo de consulta antes de los parciales, pero en esta materia los van a tener como evaluación. Entonces ustedes van a acordar conmigo el horario, un horario donde van a conectarse y van a entrar a una sala especial que, si alguno conoce las famosas webinars, son unas aulas especiales donde se ingresa y mediante una cámara y un micrófono van a tener contacto sincrónico conmigo y con otros compañeros y ya van a ver que la modalidad de evaluación es una lectura de algo preparado, una lectura inédita y después intercambio oral. Es decir, van a practicar lo mismo que estuvieron practicando a través de los foros, pero de forma sincrónica. Para calmar un poco las ansiedades respecto a que toda la materia va a ser dictada en inglés, les quiero contar que cada clase va a tener un foro de consultas y de dudas o de cualquier otra inquietud que ustedes quieran compartir con el docente o con los compañeros y ese foro va a estar en español. Es decir, cualquier cuestión que quieran compartir y que se les dificulte hacerlo en inglés, pueden hacerlo o van a tener un espacio destinado para hacerlo en español. Bueno, esto creo que es todo. Es un resumen muy rápido de lo que va a ser la materia. Lo van a tener también por escrito en la primer clase. Pero bueno, les doy la bienvenida y les deseo suerte en la cursada.